Hola buenas, soy AlexFF y vamos a ver la guía de Q con jungla. Pues como siempre comencemos por las habilidades, tenemos la pasiva que nosotros cuando golpeemos a campeones enemigos vamos ganando por cada golpe a armadura física y regeneración de vida, se puede acumular hasta 10 veces. La Q cuando pulsamos nos va a potenciar el siguiente ataque básico y además reducimos a armadura física. Con la W dejamos aquí atrás un clon y fijaos que nosotros nos volvemos invisibles durante un tiempo. Si nosotros dejamos el clon cerca de un enemigo, fijaos que este le empieza a atacar y además imita tanto la Q como la definitiva. La E cuando pulsamos, fijaos que realizamos este golpe contra los 3 enemigos que estén más próximos y además ganamos velocidad de ataque durante unos segundos. La definitiva cuando pulsamos, fijaos que empieza aquí a girar y además saca por los aires a todos los enemigos que pille por delante. Esta habilidad la podemos tirar dos veces y además ganamos un poquito de velocidad de movimiento. En cuanto a maxeo de habilidades, al nivel 1 vamos a subir la E, al nivel 2 la Q y al nivel 3 la W. Para subir al máximo una habilidad, primero va a ser la Q, luego la E y por último la W. Subiéramos la R siempre que esta esté disponible. En cuanto a la ruta de la jungla, comenzaremos primero por los campamentos del red, pasaremos a los del blue y del cangrejo ayudaremos a una línea. Ahora vamos a ver los consejos. Primero de todo, cuando te quieras pegar por ejemplo contra la jungla enemigo, no hagas esto. Es decir, tiras la copia y aquí te tiras a lo loco, ¿vale? Lo que vamos a hacer es acercarnos al campeón enemigo, le tiramos la E, un ataque básico, soltamos el clon y aquí con la Q. Fijaos que tanto nosotros como el clon lo golpean, por tanto aumentamos el daño. Si tuvierais la definitiva, justo después de la Q, tiraríamos la misma para que de este modo el propio clon nos imitara con la misma y por tanto aumentemos aún más el daño. Si por ejemplo tuvierais que escapar de los enemigos, podemos utilizar la E para de este modo sortear los muros. También podríamos utilizar la propia W para sortearlos. También lo podríamos utilizar para ayudar a las líneas. Nos acercamos al muro y aquí fijaos que podríamos sorprenderlo por estos puntos. La ventaja que tiene este campeón es que nos podemos acercar a los enemigos sin que estos se nos den cuenta. Por ejemplo, si queremos ayudar a top, nos metemos en este arbusto y aquí cuando tengamos una oportunidad nos dirigimos hacia el invisible. Así que ya le tiraríamos todas las habilidades. Otra forma en la que te puedes pegar es justo acercarte al campeón enemigo, aquí pegar un ataque básico, soltar el clon y aquí tirarle la Q. Al momento tiraríamos la E porque de este modo ganamos velocidad de ataque y además le hemos reducido armadura con este ataque. Por cierto, con la definitiva podemos cancelar la animación de la Q, por tanto haríamos el golpe mucho más rápido. Fijaos que en este momento le hemos pegado tanto la Q como la definitiva a la vez. Es bastante simple, justo cuando vaya a golpear con la Q, al momento tiramos la definitiva y de este modo hacemos los dos golpes a la vez. También podemos aprovechar la definitiva de este campeón para iniciar team fight. Ahí simplemente nos acercamos, si hiciera falta tiraríamos el destello, aquí tiramos la E y como veis empezaríamos aquí a sacar a volar a todo dios. Pues aquí tenemos la lista de counters, fijaos que únicamente hay tres campeones fuertes contra Wukong. Entonces, si queréis banear a alguien podéis empezar por Shaibana que es una campeona que le hace bastante counter. En cuanto a hechizos del invocador, el ablastar y el destello que nunca os falten. En cuanto a runas, vamos a utilizar conquistador para tener más daño cuanto más nos peguemos contra los enemigos. Triunfo para cuando matemos o iremos a matar a un campeón enemigo, ganemos vida. Leyenda presteza para tener más velocidad de ataque y golpe de gracia para infligir más daño a los enemigos que tengan poca vida. De runas secundarias, colección de globos oculares para tener más daño y cazador definitivo para tener antes la definitiva. De runas fragmentadas, una de velocidad de ataque, otra de daño y una de armadura física si vamos contra enemigos de daño físico o bien armadura mágica si vamos contra magos. En cuanto a objetos, al comienzo de partida vamos a comprar el cuchillo de ascuas de objetos a construir de primeras desgarrador divino que nos va a dar muchísimo daño con nuestros ataques. De botar blindadas si hay mucho enemigo de daño físico o bien las mágicas si hay muchos magos. De segundo ítem vamos a hacer el baile de la muerte para que de este modo tengamos, aparte de más daño, más aguante. Y por último, cuchilla negra para tener más penetración de armadura. Sus dos últimos objetos son situacionales que van a depender mucho de la partida en la que tú te encuentres. Si te ha gustado déjale un like y antes de acabar le mando un saludo a Aías, Alejandro, no sé qué nombre ponerme, que alguien le dé ideas a este hombre por favor, y a Seba. Espero que estéis estupendamente bien y nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.